Hola, soy el Dr. Doroteo Lobato Pinela, Secretario General de la Suspensión 1 del Sindicato de Salud, Comentenos el motivo de esta conferencia de prensa y a reír de Jesús. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Mira, ahorita platicamos con los jefes del programa para hacerles ver la situación que está viviendo. No hemos pensado en un paro. Hemos pedido encarnecidamente un diálogo con el Secretario de Salud escrito por medio de sus subalternos secretarios, por medio de toda su gente que está de confianza de él. Gracias, señor. 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 de una jurisdicción tan importante como esta el problema aquí también tenemos otro, hay aviadores y gente que él protege gente que está protegiendo también el miembro de recursos humanos, el Iseo Crisóforo Mendoza está protegiendo a dos de ellos en el cual les quita las faltas ¿quién los está protegiendo? el de recursos humanos Crisóforo Mendoza Virgen es el de recursos humanos ¿Crisóforo Mendoza? Virgen entonces eso es muy grave también ¿qué plazo le dan o cuánto tiempo van a esperar para que... nosotros esperamos que lo más pronto se comunique el secretario porque de aquí me da cita para el viernes hoy estamos a miércoles, entonces van a seguir preparados los programas hasta el viernes que tengamos la cita con él porque dice que no tiene disponibilidad de estar en Acapulco ¿o sea que con esta conferencia ustedes quieren que sea... nosotros queremos un diálogo, no queremos cerrar que quede muy claro, no queremos afectar a la población ¿pero está en riesgo de que se cierre la publicidad? está en riesgo precisamente porque si no hay recursos para que se dé el funcionamiento ¿qué podemos hacer nosotros? ¿hasta cuándo van a dar de plazo ustedes para este acercamiento o más bien dicho la resolución de estos días? pues lo más pronto posible esperamos en esta semana entre el día de hoy y mañana tiene que ser pues de por si se va a reunir bien bueno, totalmente el viernes sí, vamos a estar ahí reunidos pero le digo a usted es muy importante lo que está pasando no es tan fácil estar parando tantas unidades por recursos por un capricho, ¿sí? ¿quiere decir algo? sí, a ver, pero para moverme nuestro micrófono ¿pásalos por acá? sí lo mueven, eso es mi casa navidad ¿ahí? sí, un poquito más lo puede poner ahí, 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 ahí sí, comienza con su... gracias con su nombre completo y su representación Jorge Andrete Ramírez secretario de organización de la subsección 01 de la sección 36 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud bueno, nosotros el objetivo principal con realizar esta conferencia de prensa es hacer una denuncia pública y un llamado al mismo tiempo al secretario de salud para que rectifique esa decisión a todas luces unilateral y en un claro abuso de poder nosotros vamos a hacer una denuncia formal ante el Congreso del Estado para que sea citado a comparecer el secretario de salud el doctor Lázaro Mazón Alonso porque no puede actuar de manera facciosa como si los recursos públicos fueran de su propiedad nosotros tenemos pruebas documentales que en reiteradas ocasiones le hemos pedido un diálogo formal con esta representación sindical y no ha atendido nos ha desdeñado la gente que ha enviado aquí a la jurisdicción sanitaria 07 se ha encargado de intrigar tenemos excelentes autoridades como es el jefe jurisdiccional el doctor José Luis Núñez Ochoa y el contador público Emilio Peralta Manzanares que cubre en la cabalidad los perfiles que se requieren para desempeñar correctamente los cargos tan importantes como es el jefe jurisdiccional y el coordinador administrativo de tal forma que nosotros hacemos un llamado a la opinión pública que estén atentos a los manejos que está dando el secretario de salud hacemos un llamado a los partidos políticos que integran el Congreso del Estado hacemos un llamado al ciudadano gobernador quien en todo momento ha recibido nuestro respaldo el Estado necesita estabilidad política social y económica y funcionarios como Lázaro Mazón no tienen que tener un espacio en la administración pública porque ha demostrado que es un es un funcionario rencoroso nosotros le hemos tendido la mano de manera institucional no queremos que nos otorgue algo que no nos merecemos queremos que respete la normatividad que existe dentro de la Secretaría de Salud ese es nuestro llamado a nuestras bases les decimos que hoy y siempre estaremos atentos a defender los intereses que nosotros tenemos la obligación de defender entonces nuestro agradecimiento a los medios de comunicación que hoy nos atienden y queremos que hagan extensivo en sus respectivos medios esta demanda porque sin duda alguna se afecta algo muy valioso que es la salud del pueblo que día con día demanda de los servicios básicos que esta jurisdicción otorga para nuestro medio si me pudiera referir cuál es el gran riesgo cuál es el perjuicio en cuanto se traduce a los afectados del servicio personas bueno ahorita básicamente la afectación se da porque el recurso que está congelando el recurso económico que está congelando impide la movilización de los compañeros que son coordinadores normativos y responsables de programa como es VIH un programa muy importante tuberculosis ustedes acaban de oír en voz de mi secretario que no hubo recursos para ir a traer un medicamento quiero que sepan que el medicamento de tuberculosis es un medicamento muy caro que incluso el paciente se lo tiene que tomar frente a un a un representante de nosotros a un médico una enfermera porque se trata de que no se desperdice entonces esto es muy grave yo creo que el señor secretario no tuvo la dimensión de lo que de lo que hizo no tiene dimensionado las repercusiones que esto puede traer entonces nosotros lo llamamos a la cordura a que actúe con responsabilidad a que actúe como secretario de estado pero sobre todo a que actúe como hombre de izquierda que dice ser ¿si? querían gobernar está dentro del gobierno que nos demuestre que es un hombre sensible ¿cuánto es un número de personas que prestan este tipo de servicios a ustedes? ¿a cuánto llega de la jurisdicción? ¿número total? ¿población? ajá bueno nosotros tenemos 76 unidades de salud para que usted se dé una idea ¿si? representamos también a CEMEFO que en reiteradas ocasiones también hemos invitado al señor secretario a que vea las condiciones tan 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 desagradables precarias que existe ahí depende de nosotros con regulación sanitaria el Cristo de la Misericordia entonces pues es basta no pudiera yo darles un número exacto de la población que en un momento determinado saldría afectada el argumento que les dan por la retención ¿con quién han hablado ustedes? nosotros hablamos directamente con José del Carmen yo le pedí una explicación personalmente me colgó el teléfono le dije que yo tenía la representación sindical y que queríamos una explicación el problema se da porque el administrador quiso rescindirle el contrato a un aviador ¿sí? que es protegido por el secretario de salud y por el jefe de recursos humanos ¿quién es? de nombre el muchachito le dicen junior no se nos dice su nombre ¿entonces es muy grave esto compañero? si los recursos se los hemos pedido constantemente a ellos ya sea de manera verbal le hemos dicho bueno porque yo hablé con él con el secretario hace rato le dije por qué habían congelado las cuentas que estaban precisamente afectando a la población y él me contesta que había hablado con José del Carmen que se procediera con el jefe jurisdiccional para que descongelaran todos los pendientes que había pero el jefe jurisdiccional comenta precisamente de que José del Carmen le dijo no, hay que cambiar firmas tú puedes cambiar las firmas cuando no se ha hecho la entrega a recepción porque es entonces transferirla de año tiene que venir la contraloría a darle posesión al nuevo administrador notificar al entretenedor anterior que se va y pueden hacer los cambios de firmas en los bancos correspondientes sin embargo hasta la fecha José del Carmen tampoco nunca ha funcionado ¿desde cuándo están congeladas las cuentas 28 de diciembre 28 de diciembre las congelaron las cuentas si no sabemos cuántas cuentas manejan ellos porque están pro programa son asuntos que no manejamos el sindicato el sindicato está actuando porque se está afectando la operativa ¿y aquí quién los maneja esos recursos? el administrador contra el jefe jurisdiccional ¿cómo se llama el administrador? José Luis Niño el administrador Envilo Peralta Maza Nárez Envilo Peralta el otro de administradores poscológicos es el de recursos humanos ¿de aquí? sí de aquí no es crisóforo no es fósforo por ahí ando más o menos sí es lo que está pasando ahorita aquí entonces hay muchas irregularidades que están pasando y yo creo que aquí el secretario debe sentarse a hablar con nosotros el hecho de que hayamos estado juntos el viernes bueno yo voy a platicar con él cuestiones de la jurisdicción bueno vamos a platicar posteriormente a lo que está pasando y me dice que me habla en teléfono y son martes y estoy esperando la llamada y no me responde hasta la fecha tuve que hablarle hoy para saber qué es lo que estaba pasando porque congelaron las cuentas lo más difícil de todo esto es la afectación que se está haciendo ¿sí? porque no se funciona el carro está parado el edificio pues funciona está allí lo que estamos aquí trabajando pero las áreas administrativas son las que están funcionando y los módulos están trabajando o sea no se está dejando de dar la consulta no no se quede claro son los programas son los que se empiezan a parar porque no hay la papelería no hay gasolina para salir las supervisiones no hay gasolina para salir a traer los tratamientos a la ciudad de Chimpancín ¿no? que es lo que está pasando ¿cuántos trabajadores digo no es que estén parando sino que no han podido tener actividad debido a esto? pues son los equipos zonales los seis equipos zonales ¿sí? ¿cuántos? ¿en parte de los programas? 40, 50 100 equipos seis equipos zonales son seis equipos zonales ¿cuántas? 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 son tres por seis son 18 más los programas los supervisores zonales son 18 porque es polivalente enfermera y médico ¿sí? son seis por tres 18 más todos los programas están parados son tuberculosis son VH atención médica diabetes están también el programa de adicciones son varios de los que están están metidos ahí ¿vacunas están bien? se señalaba que creo había algunas pendientes que todavía no llegaban sí, hay unas pendientes que no han llegado pero eso es a nivel nacional que nos las han mandado ¿sí? pero esas estamos ahorita en la espera porque en febrero empieza la primera semana nacional de salud y esperemos que ya esté todas las las vacunas aquí gracias 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 por ver el video.